Vamos, vamos, eso es, cúbrete el cuello que va por abajo Al que volteen por abajo que se vaya cubriendo aquí o mierda Vete por dentro la figura Salbelio, al que le dan la vuelta que se está pegando Dile, tápate el cuello El que está abajo, tápate el cuello, el que está abajo que tapa el cuello Dale, da tu explicación, quítate delante de los zapatos Va firmando Dale El que está abajo, se tapa el cuello, ve Exacto, el que está abajo, se tapa el cuello A que no lo pueda coger Vamos El que está abajo, se tapa el cuello Eso es Tapate el cuello Eso es Tapate el cuello Eso es Bien, bien, así está Bien Bien Vamos, Billy Está acá, le sigue firmando Llévalo, llévalo, llévalo Muy bien, muy bien eso Muy bien eso Llévalo, 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 ll ¡Vamos! ¡Mueve los pies! ¡Mueve los pies! ¡Mueve los pies! ¡Mueve las caderas! ¡Álalo! ¡Álalo! ¡Bótalo! ¡Vamos!